The Falcon and the Winter Soldier es una de las esperadas series que llegará este año a Disney Plus pero parece que una nueva imagen del set de filmaciones nos podría revelar al primer villano mutante relacionado a Wolverine en el UCM Hola gente soy su amigo Fandom y en este video les voy a contar todo acerca del villano Ogun y su participación en The Falcon and the Winter Soldier Antes de comenzar no te olvides suscríbete al canal y activa la campanita para que te notifique cuando subo contenido nuevo Gente no se olviden de colocar en la opción todas de la campanita para que les avise y no se pierdan de ninguno de mis videos Chapa tu canchita y sube el volumen tú estás viendo Fandom Comics La serie de Bucky y Sam es muy interesante porque podría resolver muchos enigmas que nos dejó el UCM luego de Enge Uno de ellos es si el Cap vivió en un universo alterno o todo este tiempo estuvo en la línea temporal canon del UCM Y dale con eso Tengo un video donde te digo porque creo que el Cap vivió en un universo paralelo Y otro video donde te doy una teoría de todo lo que pasó a Steve Rogers en la que denominé como Tierra 2 del UCM Es el mejor nombre de la vida Te recomiendo ver esos videos Otro enigma que podría resolvernos las aventuras de Sam y Bucky es la introducción de los mutantes por primera vez en el UCM Ojo digo mutantes no me refiero a que van a aparecer los X-Men Basta con que ellos se enfrenten a algún villano o superhumano que tenga poderes con el Gen X Para que se introduzca por primera vez a los mutantes en este universo ¿Por qué me excita tanto? Como muchos saben ambos héroes llegarán al país ficticio Madripoor por algún motivo Tal vez Semo y sus secuaces estén en esta isla escondidos y Sam y Bucky llegan para buscarlos Varias imágenes del set de filmaciones nos muestra cosas como la embajada del país Una especie de mercado de grafitis Un mural de dragón Algunos negocios y bares También una especie de mural de cráneos de mono Y algunos son hechos de metal Todo esto para dar el ambiente rudo que Madripoor representa El macho En los cómics esta isla fue una vez un paraíso pirata Es un lugar que no acepta extradición de criminales Y ha sido el lugar donde se han desarrollado múltiples aventuras de los X-Men Ya que cuenta con una población de mutantes Una vez Hydra tomó posesión de esta isla Pero otra persona que lo ha hecho ha sido Daken El hijo de Wolverine Entonces puede que Semo no solo contrate típicos mercenarios Si no se llegue a aliar con personas que de verdad tengan poderes Y estos digan que sus poderes se desarrollaron luego del chasquido de Infinity War Lo que activó el gen mutante en ellos Recordemos que básicamente este gen existe en algunas personas Wanda y Pietro lo tenían Solamente que la gema de la mente activó este gen que ya estaba dormido en ellos Esto fue confirmado por Marvel Studios Recientemente se ha revelado una imagen del set de filmaciones No quiere decir que ya estén filmando Pero parece que esta imagen es del mes de febrero aproximadamente Y recién ha sido revelada En esta foto vemos a un motociclista que lleva una chaqueta con un logo en la espalda Algunos se podrán emocionar pensando que es una calavera flameante Y que este sería Ghost Rider Pero no es así Este símbolo corresponde a Ogun Y si pueden ver en la imagen Ambos son el mismo Solo que el símbolo que lleva el hombre en la foto cuenta con llamas alrededor Parece que esta persona pertenece a una banda de criminales en Madripoor Donde Ogun es el líder En los cómics Ogun es un mutante ligado a la historia de Wolverine Es un maestro ninja y samurai que posee una máscara roja de demonio Logan lo conoce en los años 30 Donde él era un marinero Y Ogun estaba en Shanghai como capitán del ejército imperial japonés Este personaje ofreció entrenar a Wolverine Y este aceptó la oferta pero muchos años después Ambos pasaron tiempo entrenando Llegando a convertirse en un mentor y padre para Logan Lo que él no sabía Era que Ogun también contaba con habilidades mutantes Él era un telépata muy poderoso que puede controlar la mente de ciertos individuos Pero el poder más impresionante de este personaje No yace solamente en sus habilidades mutantes Él aprendió una técnica que combina la magia y su poder psíquico para evitar morir Esta técnica consiste en que Ogun crea un clon psíquico suyo que se queda en su mente Cuando se ve en peligro y está por morir Implanta este clon en la mente de su oponente por medio de sus habilidades psíquicas Sin saberlo la otra persona seguirá con su vida normalmente Pero el clon mental de Ogun Que cuenta con todos sus recuerdos y habilidades Hasta el segundo de su muerte Se desarrollaría poco a poco hasta que supere a la conciencia de la persona Y se apodere por completo de su cuerpo Este villano llega a intentar usar esta técnica en Wolverine Pero no pudo completar el proceso porque Logan se fue Una de las víctimas de este poder de Ogun fue Kitty Pryde Pero Logan logró salvarla Teniendo esta información lo que podría decirles es que tal vez en Madripoor Ogun usa sus poderes de control mental para manipular a ciertas personas Tal vez estas sean mutantes Para formar una pandilla que le sirva solamente a él Semo llegaría a Madripoor para aliarse con Ogun ¿Saben por qué? Porque las filtraciones de la serie indican que John Walker Será controlado con el nuevo suero del super soldado ¿Cómo controla la mente este suero? Esa característica se sacará de la película Black Widow Pero tenemos que esperar para eso Te dije que si no llegábamos a tiempo te ibas a patear al culo ¿no? Entonces puede que Semo quiera que Ogun sea un aliado para lavarle nuevamente el cerebro a John Walker Y que no esté en control del gobierno sino del propio Semo Además así como John se someterá a este nuevo suero de super soldado que te controla la mente También lo hará un amigo suyo que se llama Battlestar Sería muy pero muy interesante ver una escena de pelea donde se enfrenten tres equipos Por un lado tendríamos a Falcon y Winter Soldier Quienes quieren detener a Semo Por otro lado US Agent con Battlestar Enviados por el gobierno para ser ellos quienes capturen a Semo Y de pasada capturar también a Sam y Bucky Quienes siguen siendo fugitivos por no firmar los acuerdos de Sokovia Y finalmente Semo junto a Ogun y su pandilla de mutantes Como les comenté en un video anterior sobre los X-Men en el UCM Marvel Studios parece que si buscará introducir a personajes de los X-Men En proyectos individuales del UCM para en un futuro recién unirlos en una cinta en solitario de los mutantes No digo que en The Falcon and the Winter Soldier tengamos una aparición de algún mutante conocido Puede que Marvel Studios no sorprenda con esto Pero al menos si introducirían a los mutantes como una nueva raza dentro de este universo Lo voy a gozar Como no lo puedes imaginar Lo que si me encantaría que suelten Teniendo en cuenta que Ogun es un personaje bien ligado a Wolverine Y que parece que el aparecerá en esta serie O sea me refiero a Ogun Es que hagan una referencia a Logan Tal vez como un antiguo programa del gobierno O sea arma X Puede que Ross mencione este proyecto O puede que en Madripoor Bucky y Sam encuentren a un sobreviviente mutante de este proyecto Quien sabe yo creo que sería la mejor forma de ir introduciendo a los mutantes en este universo Ya lo sé maricón ya lo sé Ir soltando referencias al origen de alguno de ellos Con apariciones de personajes secundarios del universo X-Men O tal vez ciertos eventos, lugares o características Que nos den entender que estos héroes mutantes vendrán muy pronto Un ejemplo que en Thor Amor y Trueno o Guardianes de la Galaxia Vol. 3 Se introduzca al pirata espacial conocido como Corsario Y que ahí hable sobre sus hijos Quienes todos sabemos que son Cítlope y Havok Tal vez en Wandavision la Bruja Escarlata mencione al clan gitano Wagner Quienes vivían en Sokovia Sabemos que Kurt Wagner mejor conocido como Nightcrawler Viene de una familia gitana alemana Pero en el UCM puede que su origen se dé en la tierra de Wanda y Pietro Bueno gente esto fue todo por el video de hoy Cuéntame que opinas acerca de este nuevo villano mutante Que posiblemente aparezca por primera vez en el UCM ¿Crees que habrá alguna referencia a Wolverine? Ponme todo lo que opinas, tus teorías, tus opiniones en los comentarios Si este video te gustó por favor apóyame con tu pulgar arriba Suscríbete al canal y activa la campanita para que te notifique cuando subo contenido nuevo Sígueme también en Facebook, Twitter e Instagram porque subo información que sé que te va a gustar Hasta el próximo video ustedes vieron Fandom Comics ¡Gracias! 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 ¡Gracias!